Música Aparte de ti tu boca, tus labios color de rosas Aparte de ti tu boca, en tu forma de bailar Aparte de ti tu boca, tus hechos que me se posan Las cosas de me provocar, le dan a me preocupar Y cuando das un paso para atrás, me mueve como tu sombra Pero si pones tu mano acá, es tu camino de placer Y cuando das un paso para allá, me mueve como tu sombra Pero si pones tu mano acá, es tu camino de placer Y cuando das un paso para allá, me mueve como tu sombra Aparte de ti tu boca, te llevo cuando me toca Te gustas cuando caminas, y no es la vida donde vas Y cuando das un paso para atrás, me mueve como tu sombra Y cuando das un paso para atrás, me mueve como tu sombra Y cuando das un paso para atrás, me mueve como tu sombra Me mueven como tu sombra, pero si pones tu maracá, es cuando muero de placer. Cuando dudas yo paso para allá, me mueven como tu sombra, pero si pones tu maracá, es que me muero de placer. Y yo lo aquí con otra vez, aparte de tu tocar, me temo cuando me toca, me gusta cuando caminas y quiero ir a donde vas. Aparte de ti tocar, el mundo es poca cosa, las cosas que me provocan, me dan a mi cuerpo con paz. Las cosas que me provocan, me dan a mi cuerpo con paz. No todo lo sabía, ¿eh?